Punto 10 No reprendas cuando sientes la indignación por la falta cometida. Espera al día siguiente, o más tiempo aún, y después, tranquilo y purificada la intención, no dejes de reprender. Vas a conseguir más con una palabra afectuosa que con tres horas de pelea, modera tu genio. Punto 352 Tu misma inexperiencia te lleva a esa presunción, a esa vanidad, a eso que tú crees que te da aire de importancia. Corrígete, por favor. Necio y todo puede llegar a ocupar cargos de dirección, más de un caso se ha visto, y si no te persuades de tu falta de dotes, te negarás a escuchar a quienes tengan don de consejo, y causa miedo pensar el daño que hará tu desgobierno. Punto 371 Cuando bullen, haciendo cabeza de manifestaciones exteriores de religiosidad, gente profesionalmente mal conceptuada, de seguro que sentís ganas de decirles al oído. Por favor, tengan la bondad de ser menos católicos. Punto 372 Si tienes un puesto oficial, tienes también unos derechos que nacen del ejercicio de ese cargo y unos deberes. Te apartas de tu camino de apóstol si, con ocasión o con excusa de una obra de celo, de esas incumplidos los deberes del cargo. Porque me perderás el prestigio profesional, que es precisamente tu anzuelo de pescador de hombres. Punto 383 Si te ven flaquear y eres jefe, no es extraño que se quebrante la obediencia. Punto 949 Aspirar a tener cargos en las expresas de apostolado es cosa inútil en esta vida y para la otra vida es un peligro. Si Dios lo quiere, ya te llamarán y entonces deberás aceptar. Pero no olvides que en todos los sitios puedes y debes santificarte, porque a eso has ido. Punto 950 Si piensas que al trabajar por Cristo los cargos son algo más que cargas, ¿Cuántas amarguras te esperan? Punto 951 Hacer cabeza en una obra de apostolado es tanto como estar dispuesto a sufrirlo todo, de todos, con infinita caridad. Punto 963 No me hagáis capillitas dentro de vuestro trabajo. Sería empequeñecer los apostolados, porque si la capillita llega por fin al gobierno de una empresa universal, ¡qué pronto la empresa universal acaba en capillita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!